vale, segunda opción el Mossad lo sabía yo creo que lo sabía no se le puede escapar una cosa así vamos, no se puede escapar a ningún servicio de inteligencia del mundo pero no al segundo vamos, estoy seguro que incluso al CNI se le escapa es decir vamos, no puede ser no puede ser que no se hubieran enterado es más Egipto avisa ocho días antes de que tiene información de que jamás está preparando una acción importante y grave en Gaza eso tendría que aunque no se hubieran enterado de nada de nada, de nada, de nada tendrían que haber hecho saltar las alarmas es decir el Mossad, ¿cómo no lo iba a sacar? ¿cómo no iba a tener información el Mossad? es que si de verdad el Mossad no se ha enterado de nada entonces ya no es el segundo servicio de inteligencia del mundo es uno de los últimos o sea en una inutilidad vamos, para que lo disuelva por lo tanto eso es poco creíble si sabemos un hecho el Mossad tiene un grave enfrentamiento con Netanyahu es más se acusó acordémonos ¿os acordáis de aquellos papeles del Pentágono que se filtraron donde venía lo de la famosa ofensiva ucraniana y demás ¿os acordáis de aquel que supuestamente lo había hecho un chaval que en un en un grupo un canal de juegos los había ido publicando ¿os acordáis de todo aquello? y luego fueron publicados por el Washington Post donde ahí venía todo las nueve brigadas que iba a utilizar Ucrania para la ofensiva y todo aquello entre las muchas cosas que había allí aparte de todo esto de Ucrania que es lo que más caso le hicimos en su momento porque era lo perentorio aparte de todo aquello había información sobre Israel y una de esas informaciones era que se había indicio de que el Mossad era de los que estaban organizando las protestas contra Netanyahu bien entonces ¿ha podido haber conspiración del Mossad? es decir se enteran de que va a haber una cosa así y lo dejan hacer pensando que eso pueda desprestigiar al gobierno de Netanyahu puede ser es una hipótesis que duda cabe es una hipótesis al menos explicaría la falla catastrófica de los servicios de inteligencia israelíes puede ser y hay una cancelación también conspiranoica ¿no? que es que el Mossad efectivamente informa al gobierno de Netanyahu y este por intereses políticos personales deja hacer a mí me cuesta trabajo esta hipótesis me cuesta trabajo pensar que es cierta porque primero hay que ser un canalla de primer orden para dejar que una operación así se lance sabiendo que va a caer va a caer mucho de tus propios soldados y de tus propios ciudadanos sería un acto de tradición vamos o sea de los que pasan en los libros de historia vamos nada que ver con las 30 monedas de plata de joda mucho peor me cuesta trabajo pensar eso de que alguien un gobernante se vaya a arriesgar algo así pero bueno podría ser que por esos intereses personales él hubiera dejado actuar y ahora tiene la excusa para uno acabar con la protesta interna dos hacer un gobierno de concentración y implico a esa oposición que me está haciendo la vida imposible la implico en el gobierno por lo cual es muy posible que pasen mis decretos políticos que quiero que se apliquen y he ganado esa partida además con una victoria sobre los terroristas palestinos y encima ganaré prestigio ante la corporación y unas futuras elecciones en Israel e incluso puedo haberlo hecho en comandita con un acto externo que le interese una escalada de conflictos porque necesite en este momento cambiar el foco internacional de un punto a otro y diréis ¿a qué me estoy refiriendo? me estoy refiriendo que a lo mejor el tema ucraniano ya empieza a pesar demasiado y hay que buscar una excusa para salirse de él y qué mejor excusa que dejar de ayudar a Ucrania porque toda la ayuda la tienes que volcar ante un Israel en peligro ese actor podría ser Estados Unidos hazme el favor además si es posible los calamos y damos un golpecito a Irán intentamos debilitar las milicias iraníes y Jerbolá en el Líbano damos un aviso a Arabia Saudita puede ser me parece muy retorcido muy complicado pero bueno puede ser esto también explicaría algunas de las cosas que han pasado desde luego alguien tendrá que dar en algún momento una explicación porque una operación de este calado de esta amplitud no fue detectada ni siquiera pero ni mínimamente por uno de los mejores servicios de inteligencia del mundo por un es decir sin la más mínima preparación para acometer un factor sorpresa por el quinto ejército del mundo interrelacionado interrelacionado con la red de información Echelon anglosajona es decir con el apoyo de toda la inteligencia norteamericana y se les escapa todo alguien tendrá que dar una explicación porque no no es creíble salvo que alguien me demuestre que efectivamente las milicias palestinas se han convertido en uno de los cuerpos de élite desde el punto de vista militar más importante del mundo vamos pero una de las dos cosas es alguien tendrá que explicar lo que ha pasado con lo que tenemos ahora mismo yo creo que no podemos ahondar más pero los indicios apuntan a que dentro de Israel ha habido ha pasado algo ha pasado algo dentro de golpe estado encubierto o por el Mossad no lo sé pero ha pasado algo si no esto no es explicable desde luego que no es explicable yo lo que creo principalmente es que se ha dejado hacer y ya lo he dicho en varias ocasiones para justificar lo que viene ahora porque también ha salido después un vídeo de Netanyahu del 2001 que necesitan alguna excusa para cometer esa embestida que parece ser que se va a realizar frente a Gaza yo ya aquí creo que el tema personal de los juicios que tenga pendiente Netanyahu queda en un segundo lugar que también afecta pero yo creo que todo va a la cometida que se tomará frente a Gaza y a ese respecto me gustaría preguntarte Juan Antonio ¿qué piensas? ¿qué crees que...? La tercera hipótesis un cortito la tercera hipótesis al final es lo que ellos dicen nuestro 11S nuestro Pearl Harbor vamos a ver ¿qué tanto el 11S como el Pearl Harbor? habría mucho que hablar y si por algún casual alguien piensa que en el 11S se dejó hacer o en Pearl Harbor se dejó que los japoneses llegaran sería una canallada universal de tamaño cósmico si este fuera el caso Netanyahu ha cometido una canallada del mismo calibre la sociedad israelí no debería perdonarse nunca porque los muertos aparte de los palestinos lógicamente los muertos son israelíes también más de mil ya y esto no ha acabado más de mil ha tenido el escrito israelí más bajas en estos tres días que en los últimos 15 años alguien tiene que es decir tiene que asumir la responsabilidad de esta catástrofe ¿estoy bien? sí yo creo que lógicamente seguramente lo de los juicios es lo que menos le preocupe ahora a un Netanyahu que con su reforma judicial y demás yo creo que él pensaba que iba a salir claramente vamos victorioso ¿no? de ellos bueno no creo que lo preocupara mucho pero a mí me cuesta trabajo pensar de verdad que alguien pueda llegar a ser tan canalla como para jugar esa baza ¿no? o sea que no no lo niego ¿eh? no lo niego pues las tres las tres hipótesis están abiertas es decir esto ya es que me cuesta trabajo desde el punto de vista humano pensar que alguien pueda ser tan traicionero como para llegar a hacer eso como si algún día se demostrara por ejemplo que en el 11S hubo colaboración interna o que en Pearl Harbor bueno ahí ya está casi demostrado hubo conocimiento interno de que se iba a producir y no se hizo nada y hubo tres mil y pico muertos en Pearl Harbor o sea que es decir estas son las típicas canalladas de la historia de los que piensan que el fin justifica todos los medios y llegamos a estas cosas pero lo que sí está claro haya sido por parte del Mossad haya sido por parte de Tanjaku solo o en complicidad con otros algo ha pasado ahí lo acabaremos sabiendo pero algo ha pasado si no no es explicable porque la otra explicación es que jamás y las milicias palestinas oye se han convertido ríete tú de los SEALS y de y de los grupos de operaciones especiales o de los SPECNAP vamos unos de agarramanta porque ya miras tú que tienen que pueden tener ellos en Gaza aparte unos sótanos donde fabrican cohetes caseros para realizar y sobre todo qué inteligencia qué planificación qué logística para realizar una operación de este tipo ojo que llegaron milicias palestinas llegaron desde Gaza a 11 kilómetros de Cicordania imagínate parte en Israel en dos no lo hubieran podido sostener lógicamente pero hubiera sido otra victoria aunque hubiera sido por unas horas o sea es decir no me no es decir esto es tiene un calado mucho mayor de lo que la prensa borriquera intenta hacernos creer desde luego y me gustaría preguntarte Juan Antonio cuál crees que será el paso después ante qué estamos porque ya se habla de invasión terrestre a Gaza crees que se dará el paso vamos vamos gracias 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 por ver el video.